Pareciera que no, que acá hay una pelea súper estructural, que no está planteada para ver quién defiende más a los compañeros y compañeras. Está planteada ver quién la pasa mejor. Claro, habría que ver quién de los dos tiene el aval de los trabajadores, de los afiliados y las afiliadas. Pareciera que ninguno. Capaz que hay otros que tengan el aval y no son secretarios generales respaldados por la conducción nacional. Por eso hay elección el año que viene y probablemente aparezca otro candidato. Nosotros estamos trabajando para que eso. Va a haber una tercera vía. ¿Sebiriche puede ser? Puede ser, puede ser el compañero, ojalá. ¿Espaldaría a Sebiriche? Sí, sí, sí. Para mí sería un buen candidato porque basta, basta de lo que hay. Basta de lo viejo que se vive peleando sin preocuparse por los problemas de los trabajadores y trabajadoras, que padecen esa división y no se sienten amparados. Sienten que el sindicato cada vez va para atrás. Se desafía la gente. Bueno, yo creo que... Vengo de Ate Trelew. Estuve reunido con los compañeros. Ahí él no está, está de viaje. Pero la verdad que la impresión que me llevo es que la esperanza hoy, una de las esperanzas en Chubut es Ate Trelew. Y Ate Trelew la conduce José. Así que ojalá sea él el... Para mí, como afiliado a Ate, de toda la vida, que fui secretario general dos mandatos de Ate, desde el 2003 al 2011, sería un paso de recuperar el Ate, que fue orgullo de los sindicatos de la Argentina, por transparencia, honestidad, pluralidad, que José sea el secretario general.